El riesgo de preocupación fue detectado en Hidroituango, más de 50 derrumbes se han presentado en orillas del embalse. EPM, la responsable del proyecto, asegura que se trata de eventos superficiales que no representan ningún riesgo para las comunidades ni para la represa. Juan Fernando Tavares nos amplía esta información. Juan. Hola, muy buenas tardes. Hemos consultado a empresas públicas de Medellín. En las últimas horas se han escuchado algunas voces que indican sobre otro motivo de preocupación y que tiene que ver con el hallazgo de derrumbes en inmediaciones de la represa. Un alto funcionario de la entidad ha manifestado que en efecto hay más de 50 derrumbes detectados, pero que son superficiales y que no revisten ningún tipo de riesgo para el futuro del proyecto. Esta es la explicación. El proyecto de Hidroituango es sometido a monitoreo constante. Con radares y sismógrafos se observa el comportamiento de la montaña, el vertedero, las cavernas y la presa, pero también se pasa revista constante al embalse, donde se ha registrado otro fenómeno, el desprendimiento de tierra en sus orillas. Tenemos hasta el momento identificados 53 derrumbes o procesos erosivos, digamos, de los dos tipos, porque son fenómenos distintos. Asegura el director ambiental del proyecto hidroeléctrico que este es un fenómeno que se presenta en cualquier represa por el contacto del agua con la tierra, que la satura y la erosiona. No representa en absoluto ningún riesgo. No hay comunidades comprometidas, no hay casas comprometidas. Recuerde que todas las áreas adyacentes al embalse son áreas que empresas públicas compró. 100 metros más allá del espejo de agua son de empresas públicas de Medellín. Sostuvo que los derrumbes han sido pequeños y superficiales, alejados a la zona de la central y que tampoco representan riesgo para los trabajadores o para el proyecto. No reviste ningún problema. No va a generar una ola, no va a dañar infraestructura. Todas las zonas del proyecto continuarán con monitoreo permanente.